Pero mi querido Toño, mientras logramos la conexión con María de los Ángeles, estamos aquí y yo no sé si tú te conmoviste, tanto como tu servidor, con ese discurso de Andrea Chávez. Y bueno, los panistas, las panistas como Xochitl Galvez, no entienden lo que no entienden, ¿no? Me parece que es algo inédito, Vicente. Creo que nos hacía mucha falta a los mexicanos escuchar un discurso así de fuerte con este tipo de planteamientos que incluso podrían convertirse en históricos. Yo considero que este es el principio de Andrea Chávez, solamente el principio de una larga carrera de integridad y de verdadera lucha social. Mientras vemos otro tipo de legisladoras y legisladores haciéndole a la política como siempre, con sus ambiciones, con sus tonterías, aquí tenemos a Andrea Chávez dando a conocer una serie de datos extremadamente duros y fuertes acerca de la lucha feminista y, por supuesto, de la lucha social. La verdad es que me gustaría compararla con algún otro discurso que haya pronunciado alguna mujer de este tipo de fuerza, como podría ser la misma Greta Thunberg. Y quiero decir con mucho respeto que a mí me evoca grandes sentimientos de la izquierda, grandes sentimientos del progreso. Me sentí completamente identificado siendo hombre con muchísimos de los planteamientos que hace Andrea Chávez en este tipo de, en este discurso que emite durante el Día Internacional de las Mujeres. Y me recordó muchísimo a tantos y tantos pronunciamientos de, por ejemplo, Ernesto Elche Guevara. Verdaderamente, desde el idealismo hacia lo objetivo y lo terrenal, tenemos verdaderamente a una luchadora social ahí, en nuestras cámaras. Y yo esperaría que en algún momento llegue a una situación de, vamos, de mayor fuerza en su momento. Yo esperaría que Andrea Chávez también sea, lo voy a decir con todas sus letras y abiertamente, hoy que se habla de 2024, creo que, pues, podemos hablar muy próximamente de una mujer muy joven que podría estar al frente de la política mexicana, al frente del Poder Ejecutivo. Y si me lo preguntas, yo vería esa fuerza en Andrea Chávez. Por supuesto, como la gente lo plantea aquí en nuestros, en nuestros chats, Yo veo a una fuerte representante de México, a Andrea Chávez, en la figura de Andrea Chávez. Yo creo que ella podría ser una gran presidenta. Me parece que esto es, te digo, inédito. Y no hay punto de comparación con los payasos y payasas que desafortunadamente tenemos en la oposición. Una oposición que también tendría que servir al pueblo de México. Una oposición que tendría, señoras y señores, que estar siendo fuerte para nosotros. Vemos una vez más a Xochitl Galvez disfrazada, ¿no? O sea, disfrazándose de feminista. Es verdaderamente terrible, Vicente. Por eso es que ni siquiera veo el punto de comparación con la oposición. Bien, por Andrea Chávez, extremadamente duras palabras. La veo muy pronto como una gran presidenta de México. Así es, mi querido Toño. Yo te pido que no te emociones, no te emociones. Pues déjala que madure. Todavía le falta mucha carrera por delante. Y me refiero a la carrera política de Andrea Chávez. Déjenme.